Te voy a decir una cosa cabrón, fíjate en la clase de país que vivimos ahorita cabrón Vivimos en un país donde el INAI, bueno, para los que ven el Hexatlón y la Doctora Polo Significa el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Bueno, estos cabrones le acaban de dar al PRI el reconocimiento como el partido más transparente Más transparente cabrones, el partido más transparente cabrón No, no mames cabrón, ¿qué sigue? ¿Darle el premio a Johnny Laborial por haber sido el cantante más blanco de su época? ¿Darle el premio del hombre más guapo de México a Jojo Jorge Falcón? ¿O darle el premio como mejor servicio al cliente a estos culeros franeleros que se la pasan chingando en los puentes internacionales? No, está cabrón, neta que con todas estas mamadas a veces sí me pongo a dudar Y se me hace que sí nos merecemos ese pinche muro cabrones Porque tapa la verga cabrón, me cae ¡Takkak! Gracias.